Estamos en comunicación telefónica con el director del canal Sama, Gastón Alcayaga, porque él se encuentra en carpintería, específicamente departamento Pósito, realizando esta importante entrega de las donaciones que se organizaron en el marco de la campaña solidaria. Muy buenos días, Gastón, ¿cómo andás? Hola, buen día, Analia, buen día, Eliana. Bueno, un saludo para todos los compañeros del Sama. Bueno, efectivamente estamos ya en la Escuela Virginia Moreno de Parques, acá en la localidad de carpintería, aproximadamente a unos 35 kilómetros de la ciudad capital de San Juan. Y la verdad que hemos llegado con la grata sorpresa que nos han recibido todos los chicos, muy, pero muy hospitalario todo, como siempre sucede en este tipo de lugares, digamos, donde la gente realmente es agradecida. Y, como decías vos, trayendo todo lo que hemos podido recaudar, toda la colaboración de la comunidad de la universidad y de la comunidad en general que pudieron sumarse a esta campaña que iniciamos justamente en el marco de lo que es el aniversario número 5 del canal Sama. Y, bueno, decirles a esa gente de antemano muchísimas gracias, porque la verdad que en este momento que estamos realizando la entrega de todo lo que hemos recaudado, están muy felices, muy contentos y súper agradecidos, por supuesto. ¿Tenés posibilidad, Gastón, de dialogar con la directora del establecimiento educativo, con algún padre? Sí, 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 acá estoy con ella, ahí nos vamos a acercar para poder charlar. Ella es Karina Barrera, bueno, es la directora de la escuela, y que, por supuesto, fue la primera que no solo aceptó, digamos, la posibilidad de que nosotros iniciáramos esta campaña, sino que también nos ayudó un montón. Así que está con nosotros, bueno, yo le voy a consultar concretamente, Karina, bueno, qué se siente, digamos, más que nada, digamos, teniendo en cuenta el contexto en el que se vive en la sociedad, poder recibir este tipo de ayudas de la gente, y sobre todo pensar en los más chiquitos, porque, bueno, es justamente donde va esta denuncia. Hola, sí, buen día. Mira, la verdad que estamos muy felices, porque nos vienen muy bien los que han reído, ya sí que la vez pasada, bueno, las condiciones en las que viven nuestros alumnos, y, por supuesto, que es una alegría enorme poder lograr que traigan una ayuda para ellos, y, bueno, y verles las caritas a los niños, también eso nos da mucha felicidad, porque en realidad acá, o sea, lo importante, como siempre digo, son los niños, y que ellos estén bien, ellos son lo importante. Karis, veíamos, digamos, las condiciones en que la escuela, la verdad que es una infraestructura bastante bien realizada, o sea, es una escuela medianamente nueva. Sí, digamos, hay algunas falencias que hemos podido notar, que lo hemos hecho a la de antemano, que es justamente lo que sufren por las inclemencias del clima, que es sobre todo el sol y el frío en invierno. Nosotros hemos podido en esta ocasión poder colaborar con, bueno, algunos ventiladores para refrigerar un poco las aulas, ventilar, pero también vemos que necesitan media sombra y esas cosas. Eso sería básicamente, digamos, a lo que podríamos también apuntar a, bueno, buscar, apelar a la solidaridad, no solamente de la gente, sino también de algunas instituciones que puedan ayudar. Sí, sí, por supuesto, que media sombra también es muy importante, porque, o sea, de alguna manera, como que resguarda del frío y del calor, en este caso, es lo que nos estaría haciendo falta. Con respecto a la infraestructura, sí, es una escuela medianamente nueva, donde también albergó a las mismas familias de acá, de la zona, donde hubo una creciente, no sé exactamente qué año fue, y bueno, las familias se resguardaron acá en la escuela. Así que, bueno, no tan solo se usa como una institución educativa, sino también como una institución para albergar a aquellas personas que, por ahí, por el tiempo, las inclemencias del tiempo, ya sea creciente o el mismo terremoto que tuvimos no hace mucho, también sirve para eso la escuela. Bueno, Virginia, para ya liberarte, digamos, y por favor. Sí, Virginia Moreno de Parque es el nombre de la escuela, pero Karina, que no hace mucho es la nueva directora, bueno, la verdad que ella nos ha abierto la puerta de la institución muy amablemente. Simplemente agradecerte, transmitirte el agradecimiento también de los compañeros de SAMA que han estado en esta ocasión trabajando y colaborando, y bueno, invitarte también a que cuando puedas, y justamente necesites algo, puedas también acercarte por nuestro canal, a los chicos, desde ya, digamos, cualquier tipo de necesidad, novedad, nosotros somos un canal público y estamos justamente para eso. Así que, desde ya, muchísimas gracias en tu nombre, a todo el personal también de la escuela. Bueno, bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por habernos contactado y habernos brindado esta ayuda que nos hace bien a todos. Creo que a ustedes, como personas, les hace bien poder ayudar a otros y a nosotros también que nos ayuden. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Analia Eliana, ahí entonces pasaba la palabra de la directora de la Escuela Virginia Moreno de Parques, Karina Barrera, bueno, simplemente transmitiendo el agradecimiento a toda la gente. Y no quiero dejar pasar, porque esta movida solidaria no hubiese sido posible sin la colaboración de la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan de Ampuns, que por supuesto, tan amablemente y, bueno, fiel a su principio y a su razón de ser, pudo sumarse a esta campaña con colaboración específica, con, bueno, ropa, libros. Eso es muy importante destacar. Los chicos han podido recibir también una cantidad importante de libros que seguramente va a servir para empezar a construir su propia biblioteca. Así que agradecerles también en nombre de Marcelo Ormeño a toda la Mutual de nuestra universidad. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias por esta cobertura. Estábamos compartiendo recién imágenes de lo que es la escuela, cómo se ha realizado la entrega de estas donaciones que se han realizado en el marco de esta campaña solidaria. Agradecer también a todas las personas que han participado y han colaborado de manera solidaria, colaborativa, por supuesto, haciendo entrega de todas estas donaciones acá en el canal. Muchas gracias, Gastón Alcayaga, director del canal Sama. Ahí pasaba por San Juan en vivo. Ellos están realizando estas donaciones en Carpintería, Departamento Pósito.